qué tal amigos de un box latinoamérica sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo mi nombre es alejandro aristieta del día hoy vamos a hablar acerca de otra de las pestañas que tiene el panel de minería en un box el cual es la pestaña de farming la pestaña de farmeo es otra forma de minar pinut pero esta vez otorgando liquidez a los pools de transacciones de pinut ok vamos a verlo es muy sencillo es muy fácil es muy parecido al procedimiento que ya hemos visto en vídeos anteriores y si estás llegando a este vídeo por primera vez y no sabes que es no box te voy a dejar en la parte de arriba una etiqueta que te va a salir el vídeo principal de un box sobre qué es no box así que bueno vamos a comenzar lo primero como siempre estamos acá en la página web de no box y bueno nada le vamos a dar donde dice entrar a pinut una vez leemos allí se nos va a desplegar lo que es nuestro panel de minería y en este caso en este caso nos vamos a ir acá donde dice farming ok en este caso nos vamos acá donde dice farming y vamos a encontrar estos dos tokens ok estos tokens son el producto que existe entre este pool de transacciones entre este par de trading no por decirlo de alguna forma que es el pinut trx ok entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer es muy sencillo como siempre nosotros vamos a agarrar primero que nada vamos a probar ok el contrato no va a probar el contrato como saben es un vídeo con fines de ejemplo sencillamente le vamos a dar a aceptar y una vez que aprobamos el contrato yo le estoy dando rechazar recuerda que es muy importante siempre tener trx para poder tener energía y poder aprobar los contratos como hacer las transacciones y retirar o que entonces una vez apruebe el contrato te va a salir así ok ya vas a poder delegar bueno delegar no vas a poder otorgar monedas tokens ok a lo que sería el pool de farmeo entonces esto te va a quedar más o menos así no te va a decir aquí cero y le bajar acá en este caso a el símbolo más ok y lo que vas a hacer es sencillamente le bajar más vas a añadir acá tus tokens ok y una vez le deja y le bajar confirmar ahora cómo puedo obtener estos toques bueno muy sencillo una vez le deja probar contrato le deja acá como ves te va a salir esta pestaña de esta manera y le vas a agarrar ahí donde dice obtener ese pinu trx ok entonces qué es lo que yo voy a hacer bueno voy a irme acá y como ya yo tengo añadido no se me está añadiendo nuevamente a la librería ok entonces como aquí está ya añadido sencillamente selecciono y pongo por ejemplo el monto que yo quiero comprar vamos a suponer que yo tuviese acá 500 trx entonces colocó 500 no y me dice que estoy comprando 70 mil 765 pinu trx ok para otorgar liquidez ok entonces una vez ya yo compré los toques sencillamente me devuelvo acá y se me van a ver cuando le aquí reflejados en mi balance le doy máximo la cantidad que quiera colocar y lo voy a confirmar una que te van a salir acá reflejados como en los otros procesos de minería y vas a comenzar a minar pinu ok y eso es todo sencillamente tienen que aprobar el contrato comprar el token y van a estar generando pinu de otra manera si por ejemplo están llegando a un box y no tienen cuenta de steemit esta es una de las formas de poder obtener pinu el token de noobox así que lo pueden hacer a través de el farming es muy sencillo como pueden ver y bueno eso sería todo nos vemos en un próximo vídeo espero les sirva este vídeo de ayuda ya saben que nos pueden contactar a través de discos a través de telegram y podemos hablar de forma tú a tú sin ningún problema la gente que está en la comunidad latina sabe que conmigo puede contar me escriben y yo les contesto sin ningún problema y este jueves vamos a tener un webinar no te lo puedes perder va a ser un webinar de responder preguntas de notebooks un webinar para toda la comunidad hispanohablante así que bueno nos vemos en un próximo vídeo